Es una experiencia artística que consiste en crear cuadros con la técnica espinar, que consiste en que el cuadro gira a mucha velocidad y vamos echando pintura y salen unas obras de arte bastante chulas. La actividad consiste en que para conseguir los materiales, que son las pinturas y los lienzos, los participantes deben averiguar la combinación del candado y encontrar las pinturas y los lienzos que se encuentran dentro de las cajas, para una vez que han resuelto los enigmas, consigue los materiales y ya se puede empezar a pintar y a realizar las obras de arte. Sí, podríamos decir que tiene una parte de Skate Room, hay que resolver una serie de enigmas para conseguir los materiales y luego una actividad artística e incluso hasta deportiva, digamos, porque hay que montar en bicicleta, hemos querido introducir también matemáticas en los enigmas, queremos que sea una actividad de calidad, sobre todo, en la que las familias puedan contribuir todos a realizar la actividad y pues sí, es una fusión entre actividad artística, Skate Room y juegos en familia. Pero aquí solo están las pinturas. Vale, las pinturas en la pesta. Venga. Sí, eso es fe. Vale, vale. Me halla dos colores. Vale, está diseñado para no mancharse, ¿vale? Pero es pinta. Venga, un chorro. Ahora cogemos un chorro. Sin parar, nos dice. Y echamos otro chorro. Vale, y ahora un tercer color y echamos otro chorro. Vale, venga. Dale, dale, me dale. Dale, dale, dale. Dale, dale, dale. Dale, 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 dale. Ya está, sí, sí. Vamos a quitarla con choc. Vamos a quitarla con chocatura. Gracias.